Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gabriel Miranda! ¡Horos rojos en el estado de Sonido Machacas! ¡Panemos con el sabor! ¡Áfora! ¡Gracias! 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 ¡No se puede que todos vengan y fastid', ¡agustan los niños mandos! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Lecca, Tato! ¡De rincon en rincon, sundades del éxito de corazón! ¡Adiy Rejos! ¡Laud других! ¡Fie a marked employer! ¡Cantum, Gucita Reyes! ¡Dreach Lazo! ¡Adiy Rejos! El pitoso Quince a mí Ahora Para el trato de toda la tierra La familia está aquí en Tepeto Cuando el chiste aquí en Tepeto estás ¿Dónde te dejaremos apoyar? La bonita semillote y sancioneta Pantuchero de corazón ¡Vamos! Con muchas montañas han pasado Conmigo desde acá lo que hay Corazón de un grande espectáculo Alcázarme lo reconoce Que prenda un poco tu iluminación Para darle la bienvenida A la mano Pantuchero de corazón Fíjense aquí Los buzones En chino Y por cero Piñano Y yo ya Excelente Si eres mi hija La pinta Si eres mi sol Si eres mi hija Venceros Pues somos muertos Cucucu Cerapella No matamos Cucu 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 En la pinta de Peñano Nacimos Peñano Hacemos Peñano Hacemos Peñano Hacemos Peñano En Guerrero de Peñano Representando a Baco Comisar Peñano Osea Y es el primero GJustino Nosotros Boss Dodine Hacemos Peñano Toda grande Nier Peñip De China T painsmo Te Cucu 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 Cucวย ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.